hola mis queridos seguidores del canal de youtube hoy les voy a enseñar a enlucir una ventana en forma un poquito ovalada en las esquinas ya porque el otro día cambiamos la fachada y salió una ventana y el dueño dice que por favor la ponga aquí aunque entonces para eso vamos a utilizar las siguientes herramientas y los siguientes materiales realizar una tina de plástico un balde de 10 litros una amoladora para cortar lo que es la varilla o también puedes cortar la tabla triple tenemos aquí para hacer el molde curvo las reglas de aluminio un nivel la cuchara una plomada una llama una paleta de goma pequeña la escuadra y tenemos las varillas de 5.5 para poner en las esquinas y que no se nos vaya a romper a futuro y así nos va a durar muchísimo más también tenemos las prensas ok bueno vamos a empezar aquí tenemos la arena con el cemento mezclado en una composición de dos por uno dos de arena una de cemento ya ahora el agua le ponemos de poco y dejamos reposar unos cinco minutos mientras tanto vamos a mojar lo que es la ventana eso sí debe estar bien mojado acuerden por favor bueno han pasado los cinco minutos volvemos a batir ahí está primeramente se hace por el lado izquierdo de la ventana por este lado ya tenemos que cerrar las prensas ahí lo más que podamos ahora sí ponemos con la mano izquierda ahí y lo prensamos ahí eso es cuando estamos solos pero cuando estamos con otra persona nos puede ayudar a tener y ahora después ponemos la otra por fuera ponemos la otra prensa y ahora está seguido de eso utilizamos la plomada un poquito seca tiene que quedar una línea de separación ahí está mire producción por favor acérquese a ver ahí está una línea de separación si ve ahora una vez que tenemos puesto plomo el primero agarramos la escuadra de esta manera el lado más grande de la escuadra lo ponemos contra la pared eso es para que nos quede el sacado filo a escuadra no nos va a quedar torcido ok ahí está así debe quedar mire la escuadra y lo mismo lo hacemos de arriba ahí está mire producción venga para acá aquí igualito acá igualito y con la pared también igualito ya mire ahí estamos comprobando también la regla interna igualito está bien hemos comprobado con escuadra y con el plomo esa le unimos bien ahí y podemos también hacer con reglas de madera siempre y cuando esté rectito bueno el maestro de las ventanas me dijo que le deje por favor las medidas de un metro con 41.5 como ya tenemos aquí nuestro plomada lo que hacemos es solamente medir eso sí algunas veces hasta que nos quede muy bien mire 141 punto 5 y lo mismo arriba ahí está 141.5 ya recuerden que después de eso debemos poner dos varillas de 5.5 para que nos dure más y no se vaya a fisurar con los temblores no se vaya a romper si pueden poner varilla de 8 les va a quedar mejor en la parte de acá arriba ya no le pongo porque aquí tiene dos varillas de media ya no es necesario y ahora sí vamos a tirar con la cuchara y lo volamos despacito ahí ah salas ya me mató ah y aa Y ya antes que frague lo pasamos a la escuadra. Y ya lo dejamos ahí unos 5 minutos. Hasta eso hacemos el otro lado, igual el mismo procedimiento, ahí está. Ya no las ponemos muy a la esquina porque aquí tenemos que hacer la curva, recuerden. Ahí está. Bueno ahí tocamos con la punta de los dedos. Ahora está listo ya para rebobinar. Recuerden que le está en la paleta de goma. Lo mojamos un poquito ahí y le damos despacito, no le va a dar muy dolor. Y ahí quedó. Ahora lo mismo del otro lado. Ya. Bueno para sacar las reglas muy fácil. Primero le damos un golpecito acá arriba. Otro acá abajo. Acá arriba. Y cuando ya vemos que asoma una línea. Si ven. Ahí es fácil. Ya para sacar las reglas. Lo mismo lo hacemos del lado de adentro. Un golpecito aquí. Otro acá. Ya. Ahí está. Ahora sí con la rodilla izquierda. Ahora sí con la rodilla izquierda aplicamos aquí ahí. Despacito. Lo dejamos ahí. Ahí. Y lo tenemos con la mano aquí. Y lo sacamos para allá. Ok. Y ahora sí medio. Facilita. Lo hacemos para allá. Ya. La una. Y la otra le hacemos de hacia arriba. No hacia acá. Hacia arriba medio. Ahí está. Cuidado con hacer al otro lado. Porque ahí se les va a despegar todito. Ya. Siempre que sacamos las reglas. Limpiamos. No le ponemos sucio. Aquí viene la clave de todo este trabajo. Les voy a mostrar cómo se hace. Para que el momento que saquen estas prensas. No se les vaya a venir todo abajo. Ok. Igual cerramos las prensas. Si es que la ventana es más ancha. Pueden ponerle hasta tres. Dos en las orillas. Y uno en el medio. Pero como esta ventana es pequeña. Lo vamos a poner solo dos. Bien. Primero. Ponemos. La regla. Adentro. Ahí. Y lo calculamos más o menos. Un medio centímetro. Un centímetro de aquí hacia abajo. Ahí. Ponemos la primera. Prensa. Ahí. Eso es cuando ustedes están solos. Miren. Facilito. Ahí. Seguido de eso. Ponemos la otra. La horizontal. La más grande. La de afuera. Ahí. Ok. Y ahora sí. Lo ponemos. Ahí está. Abajando despacito. Que quede en el punto. Ya. Miren. Ahí ponemos lo que es la escuadra ahí. Aquí. Y si ustedes se fijan. Está perfecto. Ok. Ahora verificamos del otro lado de la ventana. Tiene que darnos igualito. Recuerden por favor. Que en ambos lados. Debe quedar igual. Ahí está. Ahí igualita. Ok. Lo mismo lo hacemos aquí. Ponemos. Así. Tiene que quedarnos. Si ven. Aquí tiene una línea. Tiene que estar. Es el Madrid. Antes que quede escuadra. Ahí. Miren. Si ven. Ahí está escuadra. Ahí está. Ahí está. Vamos al otro lado. Miren. Si ven. Ahí está escuadra. Vamos al otro lado. Ahí está. Un poquito. Ahí está. Ya. Esta es la parte interna. Recuerden. No va a quedar así. O hacia adentro. No. Tiene que quedar así. Más escuadra. Lo que da la escuadra. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ya recuerden. Por favor. Picar. Ya miren ahí. Hay mejor adherencia. Y va a quedar un trabajo garantizado. En la mezcla de la instalación. Un poquito más aguada. Bueno. Podemos hacer de diferentes maneras. Miren. Agarramos el bailejo. La cuchara ahí. Y la champeamos. Así. Con la cuchara la untamos hacia las orillas. De la mitad hacia las orillas. Así. Lo agarramos directamente así. De aquí. Presionamos un poquito. Y lo agarramos para acá. Ahora de la mitad hacia afuera. Si ven ahí no se cae. Si ven ahí no se cae. De la mitad para acá. De la mitad para acá. De la mitad para acá. Hacia afuera. Ahí. Ahí. Y así tenemos que ir haciendo todo con paciencia. Capa y capa. Protagono. Ahí está. Y ahorita está. Ya estamos en otra capa. Ahí está. Y ahora ya está. Entretenemos que hay una después de eso pasamos la regla bueno para retirar la formaleta o la regla le vamos a dar con la parte de aquí de la mano despacito ya en el medio y acá y una vez que ya tenemos visible todo lo que hemos puesto agarramos un clavito de acero y lo ponemos aquí eso es cuando estamos solos, recuerden para que no se caiga la regla ahí está ahí lo hacemos del otro lado de la parte interna y ahora ha sido el momento ya de sacar ahí está y los sostenemos de ahí, no le van a jalar para abajo y nos quedó muy bien ahora otra recomendación de pronto ustedes quieran hacer más grueso para que les den así otra escuadra vayan a hacer así un centímetro de grueso ahí le pueden poner clavitos pequeñitos de acero hay unos negritos y lo pueden champear capa y capa hasta que les vaya dando el grosor deseado bueno ahora vamos a hacer la parte de abajo ponemos la regla y la prensa y la otra recuerden por favor limpiar el filo y ahora ponemos la otra regla lo mismo lo hicimos de arriba lo hacemos de abajo pero aquí es ya más fácil pasamos más aquí tenemos que ver cuánto nos dejó el maestro nos dejó de 85 de alto vamos a medir podemos medir de esta manera 85 mira ahí está bueno una vez que hemos medido los 185 de aquí hacia abajo en los dos lados agarramos la escuadra y ponemos aquí para darnos cuenta que nos queda también a escuadra la parte de la ventana si ven ahí está o también lo podemos hacer con un nivel procedemos a poner el nivel ahí si nos falta un poquito lo alzamos ahí recuerden que no van a dejar así no caído porque ahí se les ve feo y se les fija el trabajo entonces alzamos un poquito hasta que quede un poquito le damos ahí ahí debe quedar el nivel ahí está bueno aquí estoy colocando lo que es la mezcla recordarles que es muy importante la colocación de dos varillas 5.5 para que proteja mejor ok empieza a fraguar debemos pasar las llanas así tiene que quedar igualito que esto ok así igualito mira ahí ahora sí vamos a pasar la paleta ok bueno a seguir de eso tenemos que sacar igual le golpeamos ya mis amigos miren de aquí al otro lado un metro con 41.5 debemos sacar la mitad y tenemos la raya en la mitad ahora de esta mitad tenemos que medir 61 porque el total da un metro con 22 miren ahí tenemos la línea blanca hacia acá un metro con 22 si ve y hacia la mitad del centro muy importante tenemos que sacar primero el centro nos da 61 ahora lo mismo hemos hecho en la parte de acá tenemos 85 de alto de aquí a acá sacamos la mitad y nos da aquí ok nos da 42.5 y tenemos una raya ok aquí en el medio ahora vamos a respetar lo que hice la parte ya interna para formar la curva tiene 68 la mitad de 68 sería 34 y ponemos aquí 34 y nos da acá y hacemos una raya con el nivel y ya tenemos 68 si ven ahora ya para formar la curva es facilito agarramos una tabla triple agarramos una tabla triple que se escuadra y lo ponemos aquí la parte recta en la línea ahí no nos va a fallar miren así ahí está y marcamos aquí lo marcamos acá ya tenemos los dos puntos el éxito es que justo debe llegar aquí miren de punto a punto ahí está y lo marcamos venga para acá próximo miren no debemos salirnos de las puntitas ok y marcamos ya tenemos ahora lo vamos a cortar y así debemos hacer bueno mis queridos amigos aquí les muestro utilizando una tabla triple se debe hacer este molde ahí es más fácil también se puede hacer con un plástico de un tubo PVC podemos cortarlo también queda bien aquí lo debemos picar queriendo le podemos poner unos clavitos en las esquinas un pedazo de bloque también queda muy bien para que se seque más rápido ahora en la parte de arriba mientras se seca en la parte del lado derecho podemos seguir con la paleta de goma dejando ya los filos una chulada mis queridos seguidores ok se debe sacar recuerden con mucha precaución ahora estoy aquí poniendo el nivel para que no nos quede de lado sino que siempre debe quedar a nivel con la ayuda del bailejo la cuchara y el corte se hace con una escuadra más delgada esta es más pequeña y es más fila ahí ya le vamos haciendo los últimos toques miren nomás mis queridos amigos recordarles también que esta ventana es una copia de la que sacamos el frente por eso es que estoy respetando todas las medidas ok quiero aprovechar este momento para mandar saludos a Sandra Quijón allá en Guatemala para el señor Manuel saludos especiales para José Guerra en Venezuela para Sergio Suárez González para mi amigo Hugo Cuenca en Loja Saraguro también saludos especiales para Rafa Christopher en Tribu Colombia Saludos especiales para mis queridos amigos de México Pesca Construcciones ok aquí ya vamos ya terminando siempre botando el líquido vital que es el agua ya que con el agua se fusionan todas las partículas y nos queda wow una chulada ok mis queridos seguidores espero que estén disfrutando este video no se olviden por favor de darle un like para que YouTube recomiende a más personas bueno así es como nos quedó el trabajo no olviden por favor de suscribirse activar la campanita y si algo necesita llámenme al 593-9910-32-916 ok nos vemos cuídense chao chao chau 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 chau